Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre dos de las tertulias que funcionaron en Santa Fe al final de la colonia. Estas tertulias eran unos verdaderos tanques de pensamiento y fueron además un antecedente perfecto de los actuales partidos políticos. A finales del siglo XVIII se convirtieron en un hervidero de conspiraciones. Los mismos virreyes, sin tener ni la menor idea y sin desearlo obviamente, contribuían a todas estas maquinaciones como cuando el virreyes Peleta trajo a Manuel del Socorro Rodríguez, un tímido personaje, ingenuo y modesto, de aspecto humilde, cubano de nacimiento, que sin quererlo, desde su trabajo como bibliotecario y periodista, a pesar de ser defensor del rey y de la monarquía, de la iglesia y del catolicismo. Manuel del Socorro se oponía a las revoluciones, pero gracias a su pasión por las letras, contribuyó, sin proponérselo, a la educación de la generación que lideró la independencia de Colombia. Lo logró. Lo logré. Lo logró. Además, hay que destacar la exaltación que le hizo a las mujeres de la Nueva Guerra. Manuel del Socorro es un personaje tan interesante que merece un video completo, aunque por el momento solo les cuento que el virrey lo invitó a la Nueva Granada para organizar y dirigir la Real Biblioteca de Santa Fe. Tanto el virrey como su esposa, María Paz Enrile, hermosa y cultivada mujer, demostraban ante todos gran respeto y admiración por aquel hombrecito de apariencia tan insignificante, al extremo que todos terminaron dispensándole los mismos sentimientos. Tienes mi respeto, Stark. Por ahora les cuento que el periodista cubano Don Manuel del Socorro Rodríguez, además de ser el fundador del primer periódico semanal o semanario de larga duración, al que ya dedicamos un video hace poco, fue creador del teatro en Santa Fe, director de la Real Biblioteca y también, gracias a la complicidad de nadie menos que de la virreina María Paz, fue el fundador de las tertulias literarias en la capital del virreinato. Estas reuniones estaban integradas en su mayoría por mujeres y fue así como Manuel del Socorro Rodríguez se convirtió en un educador fundamental para la independencia de Colombia. ¡Ojo! Pero esto no termina aquí, porque aquellas inocentes tertulias eran la fachada de otras actividades que no tenían absolutamente nada que ver con la literatura. La tertulia eutropélica, también conocida como tertulia del buen gusto, pues así la llamó el intelectual cubano, se inauguró el 21 de septiembre de 1792, en cierta casa, sin decir cuál, donde se juntaron sujetos instruidos de ambos sexos, tal y como lo informa el propio don Manuel en su periódico. Y además añade que, lo hicieron bajo el amistoso pacto de concurrir todas las noches a pasar tres horas de honesto entretenimiento, discurriendo sobre todo género de materia. No se extrañen de esta cita diaria. Recuerden que aún no inventaban ni el televisor, ni el computador, ni el smartphone, ni la tableta, ni ni siquiera todavía aquellos radios grandototes que conocí en casa de mis abuelos. Es más, todo era a la luz de las velas, porque tampoco había energía eléctrica. Son expertos, expertos Bob. Todo eso se inventó muchísimo después. Todavía estaba fresquecito el escándalo de la fuga del corregidor de Zipaquirá, don Pedro Fermín de Vargas, con la señora Bárbara Forero de Nieto, quienes se habían volado juntos a finales del año anterior. Recordemos que esto había sido denunciado por la mujer y el marido, engañados por los dos amantes que se habían volado. Era un delito de infidelidad y adulterio que clamaba a la justicia de los hombres, pero también a la justicia divina. Los ofendidos pedían un duro castigo para los amantes pecadores. ¡Sijo venganza! ¡Quiero venganza! Si es que las autoridades podían capturarlos, porque a esas horas, ¿quién sabe por dónde andaría ese par? El escándalo fue mucho más grande. Es que fue gravísimo porque esa clase de delitos no ocurrían en el nuevo reino de Granada. Al menos no ocurrían entre las personas célebres. Aclaro que amantes infieles había y bastante, pero se escondían furtivos en las sombras de la noche. Pero es que se trataba de dos figuras prominentes. Él era un alto funcionario del virreinato y ella la esposa de un rico y muy distinguido comerciante que además era un hacendado. Y como era obvio, en esta clase de complots, casi nadie conocía la verdad oculta detrás de la fuga de los amantes de Zipaquira. Pero bueno, dejemos quieta por hoy la memoria de Pedro Fermín y de Bárbara, pues hasta aquí llega el capítulo 1 de la tertulia eutropélica. ¡Se acabó! Les contaré el resto en el capítulo 2 que saldrá en el próximo video. Pues tal y como les he dicho, queremos hacerlos bien corticos para que los vean completicos. Si te gustó, dale like a la manito y a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Te dejo dos videos, uno sobre la fuga de estos dos amantes y otro sobre el periódico de Santa Fe. ¡Hasta pronto!